¿Qué transita mi racita youtubera? Bienvenidos, bienvenidos a un demo, al demo de FIFA 15 raza No soy muy de deportes, lo admito Realmente yo tampoco soy de los que compra juegos de FIFA Mucho menos, pero pues bueno raza Hay que probarlo ¿no? Vamos a probarlo, a ver que tal nos va con el... Vamos a jugar contra el Manchester Está en español, en inglés y no sé por qué Comentarios del partido Es para PC raza, recuerden esto es para PC Si quieren está activo Se pueden descargar El launcher de EA Y desde ahí está el demo O si no desde las consolas está para el PS3, el PS4, el PS3 También creo que el 360 y el Xbox One Pero me interesó ver realmente como se ve para la... Pec, 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 pec se raza Y nos ha dicho contra quién Está la alineación del Liverpool El árbitro del partido Chris Foley Echenle, echenle Toda la banda bien prendida Ok, entonces creo que somos Liverpool A huevo Super pase No, a huevo, ya no Era pase, wey Cagazón Muy bien Corre, corre, corre Eh, eh Aquí está, aquí está, aquí está Nada Nada, la pinche presión La presión Nada, nada No cambien los pinches jugadores automáticos Me caga Pase Corre, 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 corre Pasa, centro Córtala Pase Solito Solito Solo Solo La super falta Y no sé con cuál se tira A ver, ajustes Déjenme ver los pinches controles básicos Pase, pase, pase Disparo con B Pendejo Y lo estaba tirando con X Control del De las consolas Al del De la PC Son un poco diferentes Creo entonces O configurados A lo mejor estaban configurados Diferentes ¿Qué, qué, 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 qué Nada Una super jugada ahí Oye Ay, 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 ay Eh Pase Centra Muy bien Dice, hace la Hace la finta Hace la finta Pasa el frente Pasa el frente Casi Marrano Casi le mochan la pata Llega Muy bien Osfintea Llega Hace el tiro GOOOOOOOL 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 Ya está Eh Super golazo del Frieto Rocko Buenísimo Ese pinche golazo Vean nomás Hasta el pinche pasto Se caeir en nomás Gráficamente se ve un chingón ¿Eh? Eh 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 La pinche gente Bien prendida De Raheem Sterling Eso fue porque parece un amarillito Ya está Lesionaris O O está a punto De que le den una pinche Terce tuca Ah Verga Mames Se está sintiendo Bien gancho Contragolpe Contragolpe Ese güey está re gordo Mira 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 Otra vez Se viene este güey Mira Mira Se va a colar Se va a colar Se va a colar Por la banda Por la banda Por la banda Por la banda Centro Puto Centro 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 Esta verga Si el manco Órale güey No se te pelle No se te pelle Que pedo con el pinche pase ahí Tardó como 200 mil años Nada 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 carnal No Pinta Te fuiste Te la tragaste Te la tragaste Ah Supercabezazo No hubo No hubo nada No hubo nada Aquí tranquilo La superfinta Se la tragó Me tocó Con el gordo El gordo No corre Tranquilo Super pase Muy bien Muy bien Por ahí Por ahí Por ahí Date pues Se regresa La finta La retaca Tiro de esquina Se la retaca En el lomo La luces Está bien chingona Raza Toma En el pinche lomo Huevo Mi pinche Tiro de esquina La oportunidad Aquí está la oportunidad Muy bien Tiro Tiro No 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 Super pase A la banda A la banda No No ¿Qué está haciendo? Ale Ale Llega Empuja Como los pinches hombres Entra No chille Gordito Gordito Estás libre Gordito Ah Le dejó el prestito Yo voy por ella Pero vean la cagazón 15 Dijo Yo la recupero Yo la recupero Que metió el Goliath Sterling Gerdl 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 Johnson Johnson Espera Espera Dicen ¿Qué qué? Aquí Yo estoy Yo le hago más chingón De comentarista Se agitaron Se agitó Silva Descanso Un gol de Sterling Número 19 De Liverpool Con esa jugada Que hizo todo Tres tiros Un gol 50% En la posición En ambos equipos Faltas y tarjetas amarillas Del lado de Liverpool Ah Yo tenía tarjeta amarilla No mames Con razón Ese güey La tiene así ¿Por qué da? Pero Si lo expulsan Ese se le corta Así es ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le quiere hacer la finta De Mitchell No se la traga Pero regresa Dice Me la quites Quitarnos No Te va a costar Que quieras Hacer paso Fernandino Fernandino Va por la banda Recorre por la banda Le dice ese equipo Corre Corre Que va al centro Va al centro Llega al centro Cabezazo No Le estorban A cobrar ¿Qué? Por la Rob Ese güey Ese güey Claro Dice Aquí es la mía Esta es la mía No te me pelas No te me pelas El pendejo Se va de filo Dice Viene Sigue corriendo Ah yo soy del otro lado Ah pendejo Johnson Johnson defiende Que babosa Yo ando Tremendo confundiendo Con el equipo contrario Nada Nada Winger defiende Defiende Pero se va por la banda ¿Qué? 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 Dice por el número 8 Este muchacho de la comarca Preparado para meter goles Tresco de la banca De arma secreta Muy bien Allen saca de banda La pasa a Henderson Henderson Tranquila Tranquila Ni tanto Se acelera Por la presión La presión La presión Está ahí Pero no Si se quitan Les ensartaron un gol Porque todos se abrieron Como pendejos Maldito nos lo están Todavía no Horrible Yaya Toure Para darle la emoción Para darle la emoción Lambert Lambert dice Aquí estoy Nadie me defiende La pasa al 15 Strokes Strokes Tiene tres Tiene solo Dice pasa al Alhangaro Dice no Aquí Gambeteo Gambeteo Ahora si pasa Allen 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 dice Yo la paso Yo la paso Pero no la paso Si la paso Pero me los estoy trajiendo Menso Llegan Llegan Vienen Vienen La presión La presión Pasa Sterling 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 Tiene la jugada Se regresa Llega Hace su tiro No Tiro de esquina Dijeron Puyamía Te la regreso Metió la pata Metió la mano Esa era penal Señores Era penal Pero bueno Vamos al tiro de esquina Tiro de esquina Tirado por Gerard Gerard dice Al tiro Banda Al tiro Tenemos el gol Puta madre Se fue hasta atrás Tenemos Johnson 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 Con esa presión personal Se le pela el jugador No Regresa Ángel Ángel con la pelota Pasa bien Número 14 Hombre Yo debería ser comentarista La chingada Nero Estruje 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 la pasa el gordito De Lambert Lambert Está muy güey Ya lo tumbaron La pasa el 38 Fanagan Plagan Plagan Centro 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 Y el defender Maldita Se ve Estruje Tiene un poco 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 Cabezazo Va Henderson 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 la pasa Salga 14 15 El stretch El stretch El stretch El stretch Muy bien Recorta Hace la jugada Penal ¿Dónde está el pinche penal? Una jugada muy extraña ¿Eh? ¿Y así se pronuncia ese nombre? ¿Ese güey? ¿Quién sabe? No más Ese tiro ahí Era súper penal Rebota Hicieron entrar Y no les falla Estaba adentro Ya estaba adentro Por los huevos Y le pasó Ese pinche y balón 2-1 2-1 Con permisito Pasa 31 Sterling Ya hizo tarjeta amarilla Pero dice No No Esa jugada es mía Se va por el medio Se va por el medio No Esa fue la peor jugada Que pudo haber hecho ese güey Solo la falló Y yo Me conste que fue él y no y yo ¿Eh? Flanagan 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 corre Flanagan corre Ya está cansado Ya está cansado Dice es mía Es mía Por la banda Por la banda La presión Johnson Sanje de banda Pero tenemos otro cambio Número 35 por él Número 10 por el número 35 Este jovencito de la marca Vamos al pase El pase El pase que no era para ellos Que pendejada Malditos O sea que rápido Le van Quieren completar Quieren jogar No, no, no Quieren llegar al empate El empate Pero no Ahí está la defensa El portero Puta madre Me sentimos cerca Muy bueno No lo voy a negar Se ve muy chungor Se saque No Güey Puta madre Ya valió madre Ambos goles En una jugada Muy extraña Rosa Quedó muy bueno Ese rol Quiere regresar Arangue Arangue Regresa Cierto Se acabó Con el pinche empate Dos a dos Maldita sea Digo Pero si quedamos En empate ¿Por qué? ¿Por qué Festa ganando Esos putos? Que mamada Bueno racita Ese es un pequeño Gameplay del FIFA Lo estuve jugando Se me hizo entretenido Es gratis Gratuito Raza Gratuito El demo Para que bajen Y lo disfruten Y bueno Raza Déjenme saber En sus comentarios Que piensan De FIFA 15 Jugaron el demo Les gustó No les gustó Ven alguna diferencia Entre De la consola Del PC Recuerden Dejen su like Si les gustó El video Edito Se despide Nos vemos En el siguiente Gameplay